bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo instalar aplicaciones en xiaomi redmi note 12 bueno por la primera abrimos aplicación play store aquí tenemos que también enfiar sesión de google y conectarse a wifi es necesario y cuando ya hemos hecho eso abrimos aplicaciones por el medio aquí ya que como nos proponen varias aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo que nos propone nuestra play store yo por ejemplo quiero descargar una aplicación aquí más arriba pulsamos a search buscar y bueno aquí introducimos por ejemplo un whatsapp vosotros introducís aquí lo que queráis por ejemplo esta y pulsamos aquí más a izquierda a este icono y pulsamos más abajo a opción instalar y esperamos hasta que se instala nuestra aplicación eso no se tarda nada esperamos unos segundos y así ya como ya hemos instalado nuestra aplicación aquí más arriba a derecha abrimos opción abrir y aquí nos proponemos todo lo que nos propone nuestra aplicación muchas gracias por ver este vídeo déjalo de un gusto en comentarios hasta la próxima